Amiga, y hablando de gente que no confiamos, ¿qué sabe de Julián? ¡Uy! ¡Ni me hables de ese! ¡Estoy harta! ¡Siga ya en la casa! ¡Esta pesadilla no tiene cuándo acabar! ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Ay, amiga, yo no quería preocuparte. Pero dormí en el mueble. Estaba durmiendo y sentí clarito una bulla, un movimiento extraño por mi puerta. Me levanté, me asusté... Y cuando salí... Ay, no. ¿Estás segura que era él? Totalmente. Yo lo vi. Ay, no, Estelita, no me digas eso. No me digas eso. No, 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 no. Ay, amiga, ¿no ves cómo este hombre me pone los nervios de punta? ¿Cómo lo dejaron salir así nomás? Hay que llamar a la policía, a los bomberos, a quien sea. Tranquila, amiga. Primero déjame ver quién es. Catalina. ¿Qué? ¿La avise? ¿Con tantos problemas tengo que verle la cara a esa mujer? ¿Qué quieres? No he venido a pelear, Estela. Quiero hablar con Max. Avísale que estoy aquí, por favor. ¿Max? ¿Max? Quiero ver a Max. Quiero conversar con él. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo llamas? Porque no está. ¿Cómo que no está? Porque no está. Emilio me dijo que venía para acá a quedarse. Y yo no le he dado permiso, por eso quiero hablar con él. No será que lo estén ocultando, ¿no? Sí. ¿Y por qué haría eso yo? Bueno, no sé. Dímelo tú. ¿No lo vas a llamar? Perfecto. ¡Max! Max, ¿hijos estás ahí? Catalina. Soy tu mamá. Catalina, no grines porque estás en mi casa. Ay, Josefín, ¿también la tienes acá? ¿Ah? Ay, mis hijos. Parece que les gusta el barrio. Debe ser la curiosidad. Siempre han sido aventureros, exploradores. No te olvides que Josefín no es tu hija. Bueno, a tu hija nunca le faltó nada. Y sí, le di amor. La crié y la eduqué como si fuera mía. Pero eso no te hace su madre. Oiga, bien sinvergüenza de venir a decir eso, ¿no, señora? Yo sé que estuvo mal. Solo estuvo mal. Todo estuvo mal, Estela. Desde el inicio. Pero yo fui por 22 años su madre. Y la historia entre tú y yo. Yo sé que estuvo mal. No va a cambiar. Tranquila, amiga. Tranquila. Cuida la puerta. Sí, cuida la puerta. Porque tú no vas a salir de mi casa. Vas a pagar por todo lo que me hiciste. Y voy a llamar a mi abogado. ¿Dónde está mi abogado? Estela. Estela, tranqui. Tranquilízate. No hagas esto, por favor. Yo solamente he venido a hablar con mis hijos. Estela. No son tus hijos. Hola, Ediberto, Ediberto. Estela. Tengo aquí a Catalina Bíceps en mi casa. Por favor, llama a las autoridades. Tú no te vas a ningún lado. Suéltame. No quiero. Suéltame. No, tú no me vas a ningún lado. No quiero. Vas a ningún lado. ¡No se está meando! ¡No! ¡No me piernita mala! Amiga, anda con este lado con estos zapatos. No voy a llegar muy lejos. Ya, amiga, no importa. Déjala que se vaya. Espero que no vuelva nunca más. Pero va a pagar por lo que me hizo. Porque esta guerra no acabó. Voy a traer una calienta. Mamá, ¿qué pasó con tu pierna? Ya sé, volviste a golpear la puerta otra vez. No, hijita. Solo fue un pequeño accidente. ¿Accidente? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, este... La verdad es que me patearon. ¡No! ¡Ay, madre! No, 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 no. Eso no se hace. No, 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 no. Yo no fui. No. ¿Cómo está tu hermana? Uy, ma. Sigue vomitando. ¡Ay, pobrecita! Le voy a tener que preparar una dietita de pollo o algo. ¡No! Esta chica. Esta, mi hija. Hay que hacerle una sopita de tarwi. Esto es lo mejor para el estómago. ¡No! Pero algo tiene que comer esta chica. Sí, 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 sí. Quiero sopa de cuáquer, camote, zanahoria y gañote de pollo. ¿Má? ¿Y son las comidas de perro? Bueno, pues, hija, tendré que preparárselo porque así es el embarazo. ¿Así son los embarazos? Ya ni me acuerdo. Sí, yo por eso nunca voy a tener hijos. Nunca, nunca, nunca. No, gracias. ¿Ah, no? Ah, ya. Este, bueno, yo tampoco, sí. Nunca, 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 nunca. Claro que no. Aparte después me salen así como Pochito. Ay, no, muchas gracias, pero paso. Qué horror. Ni Pochitos. No. Pochito, te estoy fastidiando. ¿Ah, sí? Claro, qué gracioso. Emilio, por favor, escúchame. Por favor, nada. Escúchame bien, Leopoldo. Escúchame bien. Si algo me llega a pasar y voy a dejar constancia de esto, tú vas a ser el único responsable. Y si muero, me voy a reír cuando estés pudriéndote la cárcel. Te equivocas, Emilio. Yo he cambiado. Mis errores han quedado atrás, te lo juro. Es más, yo he ido a la iglesia, yo me confesé y hasta comulgué. De veras, tienes que creerme. ¿Te confesaste? Qué bueno. ¿Y le dijiste todos tus pecados al cura? Tú ayudaste a Catalina a borrar la identidad de Josephine, ¿no? No, Emilio, no, no, no. No, ese no fui yo. Ese fue el imbécil de Jiménez. ¿Estás seguro de eso? ¿No fuiste tú? Emilio, por favor, escúchame. O sea, sí participé de alguna manera, pero no pensé que fuera tan grave. Emilio, después de que perdí mi ojo, me prometí a mí mismo no actuar del lado del mal. De veras, yo he cambiado. Y lo de Catalina, ¿eso fue solo una ocurrencia? No te creo en nada, Leopoldo. Catalina reunida con Julio Ramírez, tu hermano, y sicario. Esto es grave. Y créeme que se está poniendo color de hormiga y estoy botando fuego. Así que te conviene no estar metido en esto. ¿Dónde se reunieron? En el salón. Ok. Pensé que no lo soltaría tan pronto. Dile a tu hermano que no se meta conmigo, porque yo no tengo límites. ¿Sabes con quién me voy a desquitar? Con su familia. Con lo que más le duele. Y créeme que lo voy a hacer. Te entiendo perfectamente, Emilio. Sí, y lamento mucho todo lo sucedido, pero por favor, no hagas nada en contra de Roberta y de Patty. Ellas son buenas personas y yo las quiero mucho. Mira, te prometo que me encargaré de todo esto. Es más, dalo por solucionado. Me alegra saber que esa familia te importa. De verdad que me alegra. Así matamos dos pájaros de un tiro. Ya sabes. ¿Qué hiciste, Catalina? ¿Qué hiciste? Felizmente, Leopoldo es muy malo mintiendo. Parece que no tiene nada que ver en esto. ¿Y Catalina o no sabe lo que hace o se volvió totalmente loca para tratar con un tipo como... Julio, tremendo psicópata? No estarás pensando en hacerle daño a Roberta y a Patty, ¿no? ¿Has estado escuchando mi conversación? Eso no se hace, Walter. Y amenazar a la gente, sí. No tengo más opciones ni tiempo. Quieren matarme. Y todo por el bendito dinero. Siento que no tengo paz. Catalina, cada día está peor. Siento que he vivido con el enemigo todos estos años. ¿Y de qué tanto te preocupas, papá? Esta casa es más segura que un cuartel militar. Yo no pienso quedarme a vivir encerrado acá. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué va a ser de nosotros? Por Dios, Walter, ¿te estás escuchando? Solamente estoy preguntando porque estoy preocupado nada más. ¿Quieres saber qué va a pasar con mi dinero cuando me muera? No preguntaba eso, pero también es importante. No voy a dejar un sol de herencia. No tengo cuentas ni aquí ni en el extranjero. Nada para nadie. Ok, está bien. No habrá dinero en el extranjero, pero somos la corporación número uno del país. ¿Tienes acciones? Sí, pero todavía no me voy a morir. Tengo para rato. ¿Por qué piensas eso de mí? Somos los concha. Somos ricos. ¿Somos ricos? Si quieres dinero, gánatelo. ¿Qué crees? ¿Que el viejo te va a dejar la herencia así como así? ¿No te va a costar nada? Las cosas no funcionan así, hijo. Tienes que ganarte lo tuyo. ¡Veil, señorías! ¡Veil, señorías! Vamos a hablar sin thứ 3. ¡Gracias!